¿Cómo contribuimos a frenar el cambio climático por medio del reciclaje? Esto es parte de una información que está compartiendo ECOCE, esta organización, esta asociación civil sin fines de lucro, que con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático que la ONU instituyó para celebrarse este 24 de octubre, nos está proporcionando información. Fíjense, el cambio climático, todos sabemos, es la alteración de la atmósfera que se refleja en los cambios drásticos del clima en nuestro planeta. Bueno, en gran medida por acciones humanas como la explotación excesiva de recursos naturales. Bueno, con todo esto, ustedes sabían que el reciclaje, por medio del reciclaje de envases y empaques, se aprovechan sus materiales y con ello se reduce el uso de recursos naturales finitos como el agua y el petróleo. Si puedes hacer la diferencia con el reciclaje, se ahorra energía, se evitan mayores emisiones de gases de CO2 a la atmósfera, si puedes tener un impacto ambiental con el reciclaje desde tu hogar aquí en el país. Bueno, el año pasado, imagínense, en nuestro país se reciclaron más de 2 millones de toneladas de envases y empaques, contribuyendo así a combatir, obviamente, el cambio climático. También 44 mil millones de litros de agua se ahorraron así como 7.8 millones de barriles ahorrados de petróleo. Bueno, esto lo está compartiendo la organización, la asociación civil ECOSE.